Música Arrancamos la mañana del día sábado Fuimos a comprar unas facturitas para asesionar Y ahora estamos yendo a preparar el café Ayer del show del Duco quedé demacrado Me duele absolutamente todo Pero ahora vamos a desayunar Y con la mejor onda vamos a ir a ver a Travesibola Música Música Está duro esto che Pedimos dos pizzas Dos luquitas Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y así cerrábamos un fin de épico. Por más que Lizzie no haya ido el 11 del 11, el travieso dio alto show. A la vuelta encima nos cruzamos a la mismísima espe que también había ido a ver a Travis. Si te gustó el video dale like, suscríbete y compartilo. Nos vemos prontos en próximos videos. ¡Gracias!